Uh, 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 uh Happy birthday! Salsa Loca! Si no llegaba su suegro lo iba a matar ¡Nam chitir y mora! ¡Nam chitir y mora! ¡Nam chitir y mora! Su Manuelito Su, 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 su Fuentecito Su Guilarito Su Ventilito Su, 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 su Y le llegó la hora Le llegó su ñiñeñe La frente ambiente llegó bien colorín Y con angustia se ajustaba el corbatín Mi cuenta se había dado y ya lo habían casado Como por magia el tipo vio su fin Después del beso la parranda se iba a armar Los invitados no querían esperar El sitio bien prendido Sin pasos ya habían ido Él siendo el novio le tocaba gritar ¡Que todo el mundo tiene! Su, bailarito, su, pegadito Su, cantadito, su, 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 su Su, solarito, su, caminarito, su, 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 su Míralo como está gozando y bailando Parece que nunca hubiera cogido esa pareja Y si supiera lo que se ve bien Y si supiera lo que se ve bien ¡Suscríbete al canal!